bienvenidos a México en marcha de manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal si es que no lo has hecho amigas y amigos el periodista estelar de México el periodista que se preocupa tanto por los derechos humanos Ciro Gómez Leiva quien pone todos los días en tela de juicio al gobierno del presidente López Obrador resulta que en uno de sus reportajes estrellas mandó a contagiarse a dos reporteros y es que a quien se le ocurre mandar a los reporteros a donde está el nido de contagios los mandó a un hospital para hacer una investigación periodística y documentar lo que ahí sucede el tema es que pues obviamente las autoridades ya se están encargando de esa enfermedad y Ciro Gómez Leiva puso en riesgo no sólo no sólo la salud de los reporteros sino la salud de las los familiares de los reporteros y hizo un gran foco de contagio al mandar a hacer ese reportaje que al final de cuentas resulta ser que siempre Andrés Manuel López Obrador va a ser el malo en su historia a ver si ahora Ciro Gómez Leiva no le echa la culpa al presidente López Obrador de que sus reporteros se le enfermaran vamos a vamos a leer cuál es la información al respecto de los reporteros ahí tenemos al Ciro al Ciro Gómez Leiva en los vídeos exclusivos de imagen noticias por acudir a hospitales a investigar anomalías reporteros de Ciro se contagian de esta enfermedad esta nota la publicó Yolita Hernández el comunicador estrella el sol de imagen televisión Ciro Gómez Leiva informó a través de sus redes sociales que tres de sus reporteros quienes acudían a documentar el funcionamiento de hospitales públicos por la crisis sanitaria han dado positivo en esta enfermedad los reporteros de radio fórmula y una de imagen noticias resultaron positivos ante esta enfermedad Ciro Gómez Leiva dijo en su programa matutino que los reporteros contagiados son Humberto Paget y Miriam Moreno de radio fórmula y de imagen noticias Jafet Tirado quienes tienen síntomas leves y ya se encuentran aislados también informó que en total hay 16 personas de su equipo que han resultado negativos de esta enfermedad y seguirán tomando precauciones para evitar más contagios a ver qué tipo qué tipo de precauciones van a tomar así como él dice mandarlos a hacer más reportajes no los quieren mandar a ahora sí que a revisar a los a los de la morgue a ver porque no estaba a ver vamos a ver que Ciro Gómez Leiva critica a quienes salen que Ciro Gómez Leiva critica al gobierno Andrés Manuel López Obrador por permitir que se siga trabajando y ahí está mandando reporteros al a la boca del lobo ahí está mandando reporteros al nido de infección ahí está arriesgando las vidas de los reporteros las vidas de las familias de los reporteros porque podemos decir ok los reporteros estaban sanos Paget es una persona que no tiene obesidad es una persona que pues no está entrado en años tanto y pues cuál riesgo puede tener pues el riesgo no es para Paget el riesgo es para su familia para la gente que vive alrededor y para los propios pacientes que están ahí para los mismos doctores porque si uno entra después se convierte en un foco de contagio y esto se vuelve tremendo tremendo y gracias gracias a gente como Ciro Gómez Leiva pues tenemos tantos números de personas que han dejado de existir un total de 16 personas del equipo dimos negativo en la prueba seguiremos haciéndonos pruebas y reforzando las medidas de seguridad de higiene vamos a salir adelante ánimo a todos Ciro Gómez Leiva escribió cabe recordar que en días pasados el propio Ciro Gómez informó que Humberto Paget se infiltró en el hospital que atiende pacientes con esta enfermedad y reveló los vídeos como propios de imagen por supuesto hay que reconocerles que en pos de la información verdad en pos de la información fueron a meterse en la boca del lobo siempre tratando de manipular la información para dejar mal parado al gobierno Andrés Manuel López Obrador el vídeo publicado en redes sociales se observa como el reportero infiltrado graba todo el protocolo de ingreso de un paciente al hospital en la zona de la alcaldía de Benito Juárez que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social en nuestra prensa buscaba la nota amarillista pero no les funcionó el INSS está funcionando de manera eficiente sin embargo no encontraron anomalías y que reportar Ciro Gómez Leiva tuvo que reconocer el buen trabajo y manejo de los pacientes por parte del hospital pues así las cosas amigas y amigos un reportero un comunicador que busca dar la nota amarillista que busca mostrar evidenciar las fallas del gobierno pues la única falla que tuvo fue enviar a sus reporteros a contagiarse esta es la información amigas y amigos quiero hacer un breve repaso de lo que ha sucedido con nuestra constitución es que Ciro Gómez Leiva puso afectó la esfera jurídica de estas personas que porque la constitución señala en su artículo cuarto que toda persona tiene derecho a la protección de la salud de la la ley definirá las bases y las modalidades para que el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta constitución toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar esta es a lo que todos tenemos derecho en materia de salud que desgraciadamente con patrones como Ciro Gómez Leiva a veces se pone en riesgo no que nos quedáramos en casa señor Ciro Gómez Leiva usted mandando a sus reporteros a contagiarse y después pide que la gente se quede en casa que la gente que no tiene que comer que la gente que tiene que ganarse el pan de todos los días que la gente que tiene que comprar pañales que la gente que tiene que comprar leche para sus hijos tiene que quedarse en casa y usted si puede seguir mandando a sus reporteros a la boca del lobo para que contagien a más gente esa es una doble moral tremenda que hasta parece hasta hasta parece panista señor Ciro Gómez Leiva por supuesto que no son los únicos los únicos reporteros que se han infectado también un integrante del trabaja un trabajador de las conferencias vespertinas integrante del equipo de comunicación social de la Secretaría de Salud fue positivo en esta enfermedad por informar un integrante del equipo de comunicación social de la Secretaría de Salud que apoya las conferencias diarias en el Palacio Nacional dio positivo este viernes cuando terminó la conferencia que encabezó López Gatell subsecretario de promoción y prevención de la salud el director general de epidemiología José Luis Almoya informó de este hecho un pequeño grupo de reporteros que cubrió la conferencia el funcionario federal detalló que el servidor público contagiado era parte de un grupo de comunicación social que estuvo en el recinto histórico dando acceso a los reporteros que acudieron a la conferencia del pasado 21 de abril pues esta fue la información por su parte también se han revisado ya se han incrementado los filtros para ingresar a la mañanera se revisan a los reporteros todos los días personal médico militares quien está tomando la temperatura de quienes ingresan a la a la conferencia y entregan cubrebocas a quienes lo necesiten esto con el fin de evitar la propagación y de evitar que se ponga en riesgo la salud del propio presidente de la república en fin ya para terminar te quiero platicar que los periodistas que se infectaron dicen saber del riesgo y que tomaron su propia decisión a que fue una decisión propia ir ahí dicen que jafé tirado otra reportera del mismo equipo también dio positivo en una serie de pruebas realizadas a 16 sabíamos que había un riesgo estábamos cubriendo una pandemia dijo miriam moreno esta mañana durante el programa de ciro gómez leiva la reportera entrevistó algunos familiares de enfermos con esa enfermedad por su parte padjet quien el 3 de mayo pasado ingresó al hospital y grabó los protocolos que se siguen con pacientes de esta enfermedad también dijo que actuaron por su propia cuenta y que sabían que había un riesgo pues estamos llegando amigas y amigos al final de este vídeo quiero agradecerte que te hayas quedado hasta esta parte agradecerte que ya somos casi 160 mil suscriptores que estamos conectados en esta red social así que recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a méxico el marcha nos vemos hasta la próxima y